México Noticias es presentado por Surcar El secretario de los migrantes y asuntos internacionales del gobierno de Guerrero en el Chahualcóyotl, Bustamante, vio a conocer que este estado ha incrementado paulatinamente las remesas monetarias que generan los guerrerenses radicados en los Estados Unidos. También señaló que a finales de año esperan un ingreso de 17 mil millones de pesos para la economía de Guerrero, siendo el segundo flujo económico más importante del estado. La mayoría de estos recursos enviados de manera directa a 800 mil familias son principalmente para su sustento diario, el pago de servicios médicos y educación. Durante el primer semestre de este año las remesas lograron superar los 600 millones de dólares. Continúe con nuestra programación.